El doctor Sebastián Soria de la Oficina de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del Gobierno Municipal de Palpalá. Se está realizando la segunda reunión institucional con colegios de la ciudad de Palpalá. Sí, en esta oportunidad nos estamos reuniendo acá en el Microcine. Ya tuvimos la primera reunión donde hicimos presentación del equipo interdisciplinario que va a ser el abordaje, la problemática de los niños, niñas y adolescentes. Y en esa primera reunión surgieron inquietudes que en esta segunda reunión estamos empezando a abordar, a tratar y a evacuar todas las dudas que surjan. ¿Cuáles son las temáticas que se trataron en esta charla? Sabemos que fueron diferentes, dado que hay muchas consultas por las instituciones de cómo resolver situaciones que se vive día a día con los adolescentes, los niños y las niñas. En esta oportunidad vamos a tratar tres temas puntuales que han sido propuestos y surgen a partir de la inquietud de los docentes. Vamos a tratar primero que nada el protocolo de abuso. ¿Qué hacer en el caso de que en una institución, público o privada, primaria o secundaria de la ciudad, se detecte un caso de abuso? Vamos a informar cuáles son los pasos a seguir, cuál es la responsabilidad que le cabe a cualquier funcionario público que tome conocimiento de la situación. Y bueno, poner y transmitir tranquilidad para que sepan cuáles son los pasos a seguir y bueno, brindar una protección efectiva de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. El otro tema que vamos a tratar es el tema de seguridad vial, trabajando conjuntamente con la Oficina de Protección Ciudadana. Hoy nos va a acompañar el licenciado Carlos Torres, transmitiéndole un mensaje a los directivos de todos los colegios como para tomar medidas preventivas en cuanto a la seguridad vial. Y el último tema que vamos a tratar el día de hoy es la problemática de consumo. Nos van a acompañar profesionales que tratan la temática en forma muy determinada, en forma específica. Y bueno, son temas que surgen a partir de la necesidad y a partir de la realidad que se vive en la ciudad de Palpalá. Doctor, ¿cómo pueden hacer otras instituciones si quieren participar en estas charlas? ¿Dónde se tienen que acercar? ¿Cuáles son los horarios de las oficinas que usted dirige en el Gobierno Municipal de Palpalá? En esta oportunidad estamos trabajando con los colegios, luego nos vamos a ampliar a los centros vecinales, vamos a trabajar con las instituciones policiales, con el hospital. Ya estamos en contacto con los directivos de todas estas instituciones. Y bueno, para cualquier duda, para cualquier consulta, estamos de lunes a viernes de 7 a 13 en la Oficina de Protección de Derechos, cito en calle Paraguay, esquina Río Atuelco. Gracias por ver el video.